"-¡Suélteme, por favor, suélteme, suélteme! ¡Si lo pego, por favor, suélteme, que estoy embarazada, suélteme! ¡Suélteme, que estoy embarazada, suélteme! ¡Suélteme, por favor, por favor, suélteme! ¡Toy embarazada, estoy embarazada! ¡Ellantos, tontita! No te va a pasar nada, quédate quieta. Perdona, mi hija, no te pude salvar, perdóname. Así, llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar, busca la respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella, una luz amiga en la tormenta. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir, no tengas miedo a la felicidad. Algo, aunque sea algo vos tenés que haber visto. ¿Cómo eran los tipos? No sé cómo eran los tipos, no te digo que pasó todo muy rápido. Bueno, el auto lo viste. ¿Cómo era el auto? Dale. El auto era uno mediano, gris, cuatro puertas. ¿La patente? Qué sé yo cuál era la patente. Esto la va a mantener dormida por unas horas. ¿A qué hora llegue el doctor? Y mañana, temprano. ¿Cómo mañana temprano? Pensé que se podía liquidar el asunto esta noche. Para intervenirla hace falta una preparación. ¿O qué quiere que se nos muera acá? No me vengo. ¿Qué es esto? ¿Quién trajo a esta paciente? ¿Usted quién es para hacer tantas preguntas? Es la asistente del doctor. Mejor espere afuera. ¿Qué se supone? ¿Que voy a esperar afuera toda la noche? No es cosa mía. ¿La persona que la mandó no le dio ninguna explicación? Irma, ¿qué significa esto? Mira, no me pongas nerviosa. La mandó Luciano Salerno. ¡Mamá! ¡Estás loco! Voy a hacer que te maten, te juro. ¿Qué te pasa? Antes de casarte con Salerno te gustaba. Voy a gritar. Sí, 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 gritar. Te vas a quedar sin garganta, querida. Así que es mejor que te quedes muy quietita. ¿Dónde está mi hija? Dígame. ¿Dónde está? Deje de gritar. No tengo la menor idea de dónde está su hija. Por favor. Sí que lo sabe. Sí que lo sabe quién otro podría llevársela. ¿Llevármela a dónde? ¿Para qué? Esta mujer es ridícula. Mire, señora, me gustaría ayudarla, pero lamento decirle que tengo cosas mucho más importantes que hacer. Por favor, dígame dónde está. Ella está embarazada, está esperando un bebé. ¿Se da cuenta? Un bebé que también es de su hijo. ¿Feliz? ¿Usted no quiere a ese bebé? Sáquenme a esta mujer de acá, vamos. ¿Dónde está mi hija? Tranquila, señora, por favor. Suélteme. Ustedes también se están destruyendo a mi familia. Sáquen a esta mujer y sus historias indeseables de mi casa. ¿Dónde está mi hija, por favor? El niño siempre no tiene corazón. ¿Qué dijiste? No, no, déjame, déjame, déjame un besito. No, no quiero tomar nada. Quiero saber dónde está mi hija, nada más. Tranquila, yo la voy a ayudar, pero por favor, tranquícese, venga conmigo. Esta mujer es indeseable. Si no la sacás inmediatamente de acá, te vas a arrepentir. ¿Dónde está? ¿Dónde está Diego, por favor? ¿Vole? Veo que te gustó. Andate, andate ya, apúrate, no pierdas tiempo. Está bien, nos vemos. Ya nos vamos a volver a ver, te lo juro. ¿Por qué hay que esperar hasta mañana? Dicen que tiene que ir preparada a la chica. Así que como no le avisamos antes, el doctor no viene hasta mañana a la mañana. Bueno, está bien, está bien, está bien. Esto hay que tomarlo con tranquilidad, no hay que ponerse nervioso. No, 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 no te quedes ahí. Ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Qué auto usaste? Bueno, muy bien, deshacete de él y roba a otro. ¿No le parece demasiada precaución? Yo sé las precauciones que hay que tomar. Cualquier cosa como no escate conmigo al celular, ¿de vos no? Muy bien. No me sienta bien, señor abuelo. Soy demasiado joven todavía, chico. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? ¿Te pasó algo? No. No, nada. Lo que pasa es que... Nada, estuve llorando. Estoy con mucha angustia. También, con esa intrusa y su hija acá adentro, constantemente tengo ataques de angustia, nada más. Ya vamos a solucionar eso. Luciano, hasta que lo soluciones, prometeme que nunca más me vas a preguntar qué me pasa, ¿ok? Luciano. Voy a dar una lucha. No, déjame. ¡No, no, no, no! Nunca pensé que lo vería atrás de la reja, maestro. Maestro. Por favor, no me hagas sentir ridículo, un teagudo. Pablo, Pablo. Me gustaría que me llame Pablo. Un par de veces lo hice en clase y... Recuerdo que me hizo sentir muy bien. En ese momento había un lazo distinto entre nosotros. Usted me destacaba del resto, ¿recuerda? Y era cierto. Vos te destacabas del resto. Y usted se destacaba del resto de los profesores, doctor. Vos me pedís que te llame Pablo. Sin embargo, sos tan doctor como yo. Así que si somos colegas, te pido por favor que me llames Alberto. No. No, no podría. Para mí usted es el... Es el doctor García Méndez. No podría. ¿Aún detrás de estas rejas? Donde sea. Y por las rejas no se preocupe porque yo lo voy a sacar de acá. Por supuesto, eso... Si usted me acepta como su abogado. Claro que acepto. Doctor. Me siento muy orgulloso de vos, Pablo. Y además te agradezco esta ayuda desinteresada. No, no, perdón. Perdón. Quien dijo que fuera desinteresada, ¿no? Bueno, yo te expliqué que no tenía dinero como para... Bueno, bueno, pero de otras cosas vive el hombre además del dinero, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar después, doctor. Lo que quisiera es que me cuente todo cómo fue. Pero no como dicen los diarios. Bueno, pero eso va a tener que ser en otro momento, me parece. Sí. Ahora, Pablo, quiero pedirte un gran favor. El que sea, doctor. Vení, Juan. Servile acá, muchacho. Andá. Estás divina, pero divina, hermosa. Me quiero matar lo hermosa que estás. No pensé que ibas a venir. ¿No me invitaste a casa? Sí, pero creí que no ibas a aceptar. Me parece que tenemos pendiente una conversación vos y yo. ¿Vosotros? ¿De qué? De un beso. Que te atreviste a darme. Habla contigo. Me alegra que hayas venido. No sabía que ibas a estar acá. ¿Cómo no va a estar? Es mi primo. ¿No? ¿Querés tomar algo? No. Bueno, si querés invitarte a tomar algo porque tengo un problema en la puerta. Yo ya vengo. Treni. No te esfuerces, Tico. Si sabía que ibas a estar acá, no venía. ¿Me querés decir que así se está? Vengo a hablar con Tico. ¿Que los vecinos denunciaron movimientos sospechosos? Llegan 200 denuncias así por hora. Por favor, ahí hay casos más importantes. ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, ¿qué pasa? Adelante. Permiso. Mirá, Salerno. Yo no sé qué es lo que te trae por acá. Pero quiero advertirte que no dormí. Además, el tema del banco de tu padre, lo tengo acá. Yo no me trago que el doctor García Méndez sea el único culpable en eso. Vengo a denunciar un secuestro. Como si fuera poco esta noche. ¿Ustedes habían recibido llamadas así? Digo, amenazas para usted, para su hija. Sí, sí. Había recibido llamadas, Valeria. Pero ella disimulaba y yo no le daba importancia. Marta, suponiendo que su hija haya sido secuestrada, ¿por qué cree que fue Luciano? Porque antes no había motivos. Y ahora sí sé que es por el bebé. Luciano no quiere ese bebé. Por favor, yo quiero saber dónde está Diego. Él tiene que enterarse de todo. Por favor. Señora, Diego iba a encontrarse con Valeria. Tranquilícese. A lo mejor la llamaron nada más que para molestarme. No, no lo hicieron para molestarme. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Vamos, ayúdenme. No saben lo que pasó. ¿Quién es? Soy yo, señor Fermín. A ver, ¿qué pasa ahora? Al de seguridad del portón lateral, señor. Lo atacaron. ¿Qué quiere decir exactamente lo atacaron? Lo apuñalaron, señor. Parece que había alguien en el jardín. ¿Estás tratando de decirme que había alguien adentro de mi casa? En el jardín, señor. Aprovecharon que el guardia le abrió la puerta a Teresita, que volvía al colegio, para huir. ¿Qué pasó, Lu? ¿Qué pasó? Pasó que estoy rodeado de inútiles. Cualquiera, el que se le ocurra, matarme dentro de mi casa podría ser lo que haría. ¿Lo comidarías con un café? ¿Qué harías? Me aseguro que esto no vuelve a ocurrir. No quiero promesas, quiero seguridad dentro de mi casa. Sí, señor. Anda a hacer curar a ese estúpido que atacaron. Y vos encargaste de la puerta lateral. Probablemente este sea tu trabajo de acá en adelante. Con gusto ordena, señor. Permiso. Decime de nuevo, a ver, quiero escuchar. Contame. Repetime que nadie entró aquí, a ver. ¿Viniste para ver si encontrabas a Diego? No, mi amor. No todas venimos por lo mismo que vos. Yo tengo compañía. El hermano de Valeria. Y claro, si ella te roba a tu novio, es normal que le quieras robar al hermano. ¿Por qué no te va? ¿Te podemos hacer una nota? Sí, cómo no. Discúlpame, mi amor, voy a atender a la prensa. ¿Cuándo llegaste la disciplina? ¿Querés tomar algo? Dale, no le des bola a la tarada estrellita esa. Te va a arruinar la noche, Sabrina. No tengo ganas de tomar nada, Agustín. No puedo creer lo mal que se viste la gente. ¿Qué? Marcia, ¿por qué no dejas a tu hija en paz? Porque Sabrina está mal. Quiero que vuelva a vivir conmigo. El padre no la puede controlar. Por lo que veo, gusta un poco, ¿eh? Marcia, ¿por qué no nos divertimos un poco, así? Mirá quién está allí. Chiche Parodi. ¡Marcia! Trini, yo creo que... ¿Qué crees? Que tendríamos que hablar. Hice todo mal y quiero arreglarlo, ¿entendés? Sí, estoy de acuerdo, Tico. Hiciste todo mal. Lo que no creo es que lo puedas arreglar. Pero... Chicos, miren que llegó. Con lo que dijo Teresita, se dará cuenta que en esta casa también hay algunas complicaciones. Porque un ladrón entró a robar. No. Tener a mi familia destruida, esas son cosas terribles y complicadas. Mi marido en la cárcel, mi hija desaparecida, mi hijo, todo golpeado. Marcia, por favor, no se ponga así. Solo fue un llamado telefónico. Si Diego fue a encontrarse con ella y todavía no volvió, es un buen síntoma. Seguro que están juntos, ¿no? Yo lamento mucho conocerla en estas circunstancias, Marta. Porque, francamente, muchas veces estuve por ir a verla. ¿De veras? No. A diferencia de Luciano, yo quiero, francamente, que Diego y Valeria sean muy felices. Valeria siempre me dice que Diego la quiere muchísimo. Y que usted es buena persona. Valeria, Valeria, si le llega a pasar algo, Dios mío. ¿Puedo llamar por teléfono a casa a ver si hay alguna novedad? Claro, claro. A ver el teléfono. Gracias. Diego, ¿estabas con Valeria? Marta, ¿qué haces acá? Te pregunté si estabas con Valeria. No, no, pero creo que tenemos que mantener la calma. Ay, Dios mío, entonces es cierto. La secuestraron, Dios mío. Ya lo sabía. Recibió un llamado anónimo. Dios. Por favor, quiero que alguien me diga dónde está mi hija. ¿Quién tiene a mi hija? Por favor. Escúchame, ¿el médico sabe que esta chica está acá? Mirá, ya lo llamé varias veces. Le dejé mensaje, le dije que me llame. Estoy esperando. Oye, mi herma, el barrio está sospechando demasiado que acá ocurren cosas raras. No necesitamos un encargo de este tipo. ¿Y qué querés que haga? Ay, pero una cosa es que vengan por propia voluntad. Esto es secuestro. ¿Después de esto qué? Dejá de lloriquear y ayúdame. Vamos a hacerlo en análisis de sangre. ¿Con dónde terminemos con esto o mejor? Inés, por favor, dejá de perseguirme. No te estoy perseguiendo. ¿Pero qué nos vas a perseguir? Si fuiste hasta la pensión, te dijeron que no estaba y qué, tuviste que venirte hasta acá haciendo un lío en la puerta. Estoy tratando de ayudarte. Vine a decirte que Rubén quiere sacarte a Trini. ¿Pero qué decís Rubén? Si Rubén es mi primo. Vos estás ciego, tico. ¿No te das cuenta? Es una mala persona y quiere sacarte a Trini. Es así. Mirá, eso lo decís porque estás resentida. Porque no te quiero. Pero yo sí te quiero. Y no quiero verte sufrir y discúlpame si te molesté. ¿Por qué? Trini, dejá ese vaso. Por favor, no bebas más. ¿Por qué no me dejás tranquila, mamá? ¿No te disto cuenta que me fui de tu casa para no discutir más con vos? Quiero que vuelvas conmigo a casa. Te gusta discutir. Te divierte. No es gracioso. Podemos salir de aquí en este mismo momento. Yo no me pienso ir de acá, perdóname. Hasta que no me saqué fotos, no me voy. Porque yo esta semana quiero salir en todas las revistas. Mirá. Mirá tu amiga celeste. Ahí está. Ay, no. Sacándose fotos con chiche para hoy. ¿Por qué no aprendés un poquito? Publicidad para la boutique. Te conviene. ¿Qué es lo que me reprochas? Que atiendo más a la boutique que a vos. Por favor, mamá. Dejame tranquila. Andá a ser prensa y dejame divertirme tranquila. No veo que te estés divirtiendo mucho. Ay, a partir de ahora empieza la diversión porque te fue Agustín. Ah, Sabrina. Vamos a bailar y a divertirnos. Marta, mi padre no puede tener que ver con esto. Yo de tu padre creo cualquier cosa. Perdóname, pero no puedo dejar de pensar así. No, está bien, está bien. Yo tampoco le tengo mucha confianza, pero de ahí a secuestrar a Valeria. Señora, por fin. Te enteraste, Diego. Sí. Basta, Rosa. No hagas preguntas. ¿Hay alguna novedad? No, no, no volvieron a llamar a los secuestradores. ¿Por qué no las lleva a dormir o tratan de descansar un poco, eh? La policía se va a hacer cargo de todo. Pero, ¿cómo la policía? Si ellos pidieron que no llamáramos a la policía. Está bien lo que hizo Diego. Él hizo la denuncia, pero si no lo hubiera hecho, la hacía yo. Pero, ¿y si la matan? Bueno. ¿Qué pasó? ¿A quién van a matar? ¿Qué era lo que querían decirme en el nivel de eso en tu casa? Ay, ahora te lo tengo que decir. Sí, ya, ya, porque tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Quiero hablar con Trini? Bueno, no. ¿Y quién te dijo que yo quiera hablar con vos? ¿Qué pasa, Trini? ¿Te gusta más Rubén que yo? ¿Vos qué estás diciendo, Tico? No digas. Tico, salí de mi vida, ¿querés? A ver, ¿por qué no sacaste a bailar Inés? Trini, Trini. Trini, ¿qué? ¡Soltá! Mirá lo que estás haciendo. Creo que estés contento por lo que insiste. Mirá lo que estás haciendo. ¿Por qué me haces esto? Decime, ¿por qué me haces esto? El día que estrenamos el boliche, ¿por qué me haces esto? Trini, Trini. Ariel, sacá un fotógrafo que está por ahí, sacá el rollo y ya sabés lo que tenés. Está por ahí, no sé. Está bien, está bien. Te juro, eh. Te juro que si a mi hermana le pasa algo, yo te mato. No vas a matar a nadie, Agustín. Ese fue mi error, mamá. No haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Ay, Agustín, qué horror. ¿Cuándo? ¿Cuándo entraste a robar mi casa? No me trates de ladrones. Decíle a tu viejo que deje en libertad a Valeria. Mi viejo será lo que será, Agustín. Pero no es un secuestrador, no lo puedes entender. Mi viejo conoce al tuyo desde que militaban juntos cuando eran estudiantes. ¿Crees que te cuentes de que era capaz tu padre? ¡Basta, Agustín, basta! Decíle que si es por la plata que le robé, yo le consigo todo. Le consigo todo lo que le robé, pero quiero a Valeria en casa ya. ¡Todos queremos a Valeria acá en tu casa, Agustín! ¡No lo podés entender! ¡No lo matamos! Cualquier novedad hablamos. ¡Diego! ¡Diego! Pero va con tu viejo. Decíle que si es por la plata. ¡Quiero a Valeria de vuelta acá! ¿Por qué no lo maté? ¿Por qué no lo maté? Pero no viste nada, vos estabas ahí. Sí, qué sé yo, tenía miedo, tía. El tipo salió de la oscuridad y... Fue todo tan rápido. Aproveché que forcequeaba con el de seguridad y vine corriendo acá. No lo habías visto antes, no lo conocías. No sé, qué sé yo, el físico, la voz puede ser. ¿La voz? Sí, sí, es... No me acuerdo, creo que hace poco escuché esa voz, pero no me acuerdo dónde. Espera, Teresita, ¿esa voz la escuchaste en esta casa? Y sí, ¿dónde? Si no, si no salgo nada más que paré al colegio. Anda a acostarte. Bueno, vamos a ver si entendí bien. En este lugar no entró nadie. Luciano, ¿en qué idioma querés que te lo diga? A ver, explícame. Proba en japonés, ¿sabes? Pero el hecho de que hayan atacado a un guardia no significa que necesariamente haya habido un hombre en este cuarto, por favor. Bueno, muy bien. Es así, es así. Ay, dejame, Luciano, dejame. No, no, no me toques. No, no me siento bien, por favor. ¿Qué te pasa? No tengo ganas de jugar, dejame. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Me duele mucho la cabeza, me estalla la cabeza. Dejame, por favor. Cefalea. Toma. Ahí tenés aspirinas. Arriba de la mesita de luz tenés agua. ¿Otra vez? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué es un pasillo esto? ¿Todo el mundo pasa por acá? Soy yo, papá. Veníme. Pero, Diego, ¿vos tenés idea de la hora que es? ¿La hora que es? Papá, no me importa. ¿Qué pasa? Quiero saber qué sabes de Valeria. Ay, Dios. Ya estuviste hablando con la madre que te dijo que yo la secuestré. Jurame que no tenés nada que ver con esto, papá. Ah, no te dejes llenar la cabeza por estupidez. Ese secuestrador, lo único que falta ahora. A mí una vez me secuestraste. Ay. Sí, cuando me sacaste del país me secuestraste. Ay, Diego, andá. Andá, es eso tarde, andá. Está bien. Pero te digo una sola cosa, papá. Yo me llego a enterar que vos tenés algo que ver con esto. Y te juro que te mato. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a tirar por la escalera, de nuevo? Ya te lo advertí. Andá, Diego, andá. Ya hace tarde, ¿no? Luciano, ¿qué pasó? ¿Secuestraron a Valeria? ¿Tomaste la aspirina? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Ay, mamá, ay. Era massa, era massa, era massa. Ay, papá no pudo haber hecho una cosa así. ¿Dónde estás, Valeria? ¿Dónde está mi hijo? 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 Se está despertando. Ay, bueno, en algún momento tenía que ser. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿La vas a papar otra vez? No, sería demasiado. Mañana hay que intervenirla. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, amordazarla. ¿Vos estás loca? ¿Cómo la vas a amordazar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Vamos a esperar que empiece a gritar? ¿Se van a enterar todos los vecinos? ¿Dónde está mi hijo? Pero... ¿Dónde está mi hijo? No, 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 cálmate, chiquita, cálmate. Cálmate, chiquita, cálmate. ¡Shh! Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Hola. Encontramos el auto que describiste. Era robado. Sí, sí, tenía pedido de captura. Bueno, por fin. ¿Hay sangre o algo así? Nada que alarmarse por el momento. Estoy esperando a los peritos, pero... no creo que podamos resolver nada con eso. Bueno, va para la comisaría. Está bien, yo ya voy para allá. Escúchame. ¿Hola? ¿Qué? Bueno, vas a desayunar. No, ahora no puedo. Pero no hay noticias de Valeria. No, ninguna. Te veo después. ¿Mamá? Sí, querida. ¿Supiste algo del incidente de la noche? No, no. Lo único que me dijeron es que era un ratero que hirió a uno de los guardias. Sí, esa es la versión oficial. ¿Vos qué opinás? No sé, es bastante extraño. Yo lo que creo es que puede tener algo que ver con... con el hombre ese que vino a ver a Elena el otro día. No, si por lo menos supiéramos el nombre. Y bueno, pero eso... Buen día. Buen día, ahorita. ¿Van a desayunar aquí? ¿Aquí o en el jardín? En el jardín. Bueno. Tía, tía, ya sé. Ya sé a qué me hacía acordar la silueta del tipo de la otra noche. ¿A quién? Al profesor de inglés. ¿El que estuvo con Elena el otro día? Sí, Omar González. Teresita, ¿vos estás segura de que Omar González es el nombre del tipo que vino el otro día? Claro, porque me llamaba la atención. Omar González no me parecía un nombre de un profesor de inglés. ¿A con qué ese finalmente era el famoso Omar González? ¿Ustedes lo conocen? Vos no podés controlar a Sabrina. Sin embargo, se vino a vivir conmigo. Vamos, Marcia. La que no puede controlar su propia vida sos vos. Seguro. Porque depende de mí. La tuya la controla, Luciano Salerno. No me importan tus agresiones. No es una agresión, Darío. Esto es... Te lo dije. Yo lamento interrumpir. No, no, está bien. No importa. Quiero decirte que Sabrina va a vivir en mi casa porque es su casa y siempre fue su casa. Sabrina, un día de esto va a cometer un disparate y no vas a estar ahí para ayudarla. Te lo dijo. No te va a servir para mucho. Marcia. ¡Marcia! El que un día de esto va a cometer un disparate soy yo. ¡No, Sabrina! Yo lamento que tengas problemas personales, pero tenía urgencia de hablar con vos. ¿Qué pasa? Ay... 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 5 shopperos al Martin. Ya no... Ay... 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 No... Ay... 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 Me mandó Luciano Salerno. Sí, sí, sí... Parece que no quiere este bebé. ¿Le dijiste que le va a costar muy caro esto? Paga lo que sea, no hay problema En verdad que no quiere ese bebé, ¿eh? ¿Le hiciste los análisis? Sí, sí Es un roble Está bien No va a pasar nada ¿Que la traigan al consultorio así terminamos con esto cuanto antes? ¡Basta! ¿Y? ¿Te divertiste anoche contigo? No fui a divertirme con él anoche Inés, no disimules más, ¿querés? Después de todo, bueno, si él eligió una mucama para pasar el rato, problema de él, ¿no? No hace falta que me hables así Bueno, para un poquitito, ¿eh? Si querés cuidar tu trabajo, va a ser mejor que cuides lo que decís ¿Pero qué está pasando aquí? Nada, mamá, nada Lo que pasa es que Inés no me planchó una remera que le di hace una semana Yo no entiendo cómo no tenés más cuidado para elegir el servicio doméstico de la casa No veo por qué tenés que tratarla así ¿Y por qué tendría que tratarla mejor? Yo estaba tratando de calmar a Trini porque invitaste a Inés a Arbolich Me pará, yo no invité a nadie Inés vino sola Y me dijo que estás atrás de Trini ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Chico, vos estás loco ¿Cómo no me metes con Trini? Yo soy mi primo ¿Qué te pasa? ¿Así que la querés? Bueno, no me interesa como sea Te quiero lejos de Trini, ¿me entendiste? Seguro, tico Seguro Lo mío es otra cosa ¿No me viste anoche con Melina? ¿No me viste? Sí, te vi Bueno, entonces calmate Calmate Lo mío es otra cosa Si estoy con las estrellas No te das cuenta Mirá lo que tenemos ¿Qué estás diciendo? Mejor así ¿Hola? Soy yo, Rubén Quiero verte Sí Decime cuándo En media hora pasame a buscar ¿Podés? Ok, en media hora estoy ahí Tal vez Este... Me tengo que ir Me tengo que ir Este... La gente de la oficina de Arbolich Me está pidiendo una reunión Por favor, cuida esto Ah Y de Trini despreocupate En serio, tico Ponete las pilas, de verdad No, nene La barredora, pícamela más Pícamela más Veinte veces te lo dije, pibe Sobre las huellas digitales No hay nada Pero hay una pista ¿Qué pista? ¿Cuál? Bueno, los vecinos Hicieron una denuncia Sobre movimientos sospechosos Hay muchas denuncias de estas Pero... Esta es muy especial Parecen haber visto El auto con el cual Secuestraron a tu novia ¿Y dónde es eso? No, tranquilo, tranquilo Ya vamos a acotejar la información Pero decime Por casualidad ¿Tu novia estaba embarazada? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, porque los vecinos Hicieron denuncias Sobre una supuesta Clínica clandestina Donde se están haciendo Operaciones Ilegales Entonces, Marta Tenías razón Tenías razón Es el bebé Entonces estaba embarazada Sí Sí No tenemos que parar el tiempo Tenemos que ir ahí Bueno, tranquilo, tranquilo Mira, yo voy a encabezar Personalmente este operativo Pero vos te quedás aquí ¿Estamos? Sí No, no se trata de Diego Eso lo arreglé Se trata de Elena ¿De Elena? Ah, claro Me imagino Con Mercedes Adentro de la casa Debe ser insostenible La situación No No, no es eso Creo que tiene un amante ¿Y cómo? Digo, ¿cómo te diste cuenta? Intenté Vos sabés que a mí Eso no me falla Vos sabés que Si lo agarro al tipo Me gustaría Despellejarlo Personalmente ¿Y por qué me lo contás a mí? Bueno, ¿a quién se lo iba a contar? Sos mi hombre de confianza Mi confidente ¿Qué pasa? ¿Estás palidotas animal? No, no No, hombre, no, no La discusión con mi exmujer y todo eso Me... ¿Tomas algo? ¡Vacio! ¡Quieta! ¡Quieta! Ah, señora La iba a buscar Hay un señor que quiere verla Mi nombre es Pablo Montiagudo Soy abogado Yo fui alumno de su marido Mucho gusto Anoche estuvo con él Y él aceptó que yo lo defienda Debe confiar mucho en usted Sí, eso es un honor Para mí, de verdad Bueno, me pidió que venga a verla Y que le pida que vaya ¿Le pasa algo? No quisiera ir a verlo Hoy no ¿Por qué? Eh... No estoy con ánimo Eso es todo ¿Alguna noticia de Valeria, mamá? ¿Qué pasó con su hija? Vos quédate acá ¿Sí? Vos deconsignan la puerta Y vos venís conmigo ¿No te dije que no te metieras en esto? Bueno, está bien, pero por favor No pierda tiempo Haga lo que tiene que hacer Está bien, está bien Pero vos te quedás acá mirando ¿Me entendiste? Mirando Que me la tranquiliza Y me la tranquiliza Y así no se puede ¡Quietos! ¡Quietos! Acáles que se salió Agárralo Yo también, doctor Mi amor, mi amor Mi amor Llévalas al doctor Doctor Mi amor, mi amor Despacio Vamos, vamos Despacio Tranquila Tranquila ¿Dónde vas? Dejalo, dejalo, dejalo Vení conmigo Vamos Abigger ¿Qué impresion? ¿Qué impresion? Voy a tener aquí y ¿Tenemos que irnos? ¿Quién me agasta? No, Valeria, olvídate, desolvídate. ¿Te das cuenta que trataron de quitarnos a nuestro hijo? ¿A dónde nos vamos a ir, Diego? No sé. No sé, pero muy lejos. ¿Irnos del país? Hola, Omar. Sí, soy yo. Lo de anoche fue estupendo. Me encantaría repetirlo. ¿Nos podemos ver? Qué bueno. Voy a estar ansiosa por verte. Un besito. ¿Y para qué querés el dinero? ¿A vos no te importa para qué quiero el dinero? Darío, dame lo que tengas, el efectivo que tengas, que me bloquearan las cuentas. Pedíselo a tu padre. Acaba de irse, llamalo al celular. Darío, yo quiero a papá afuera de todo esto, ¿sabés? A no ser que lo llamemos para contarle que vos tenés un romance con Elena. Eso es una infamia. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, Darío. ¿Vos no pude llamar a tu padre para decirle... Yo no le quiero decir nada a mi papá. Dame el dinero y me voy. Está bien. ¿Está el auto? Sí, señor. Pero ahí no hay las noticias. La policía ya no la clínica que... Bueno, usted ya sabe. ¿Sí? Ah, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué, Diego, tú ahí? No, está bien, despreocúpate, yo me hago cargo. Diego rescató a la chica y están por salir del país. Decirle a tu gente que vigile Aeroparque y Ezeiza. Bien, señor. Vamos. ¿Paula Montes? Sí. ¿Y usted quién es? Alguien interesado en hablar con usted sobre el caso Salerno García Méndez. ¿Usted otra vez? Lo necesito. Y estoy dispuesta a demostrarle que soy su aliada. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Gracias. Confiándole en mi secreto, Alberto. Yo no soy Mercedes Ortegoza. Soy su hermana gemela, Berta. ¿Usted está tratando de decirme que está engañando a todos? Estoy tratando de decirle que... que pongo mi vida en sus manos para que usted confíe en mí. Soy su hermana. ¿Qué? ¿Por qué? Es su hermana. ¿Qué? ¿No? ¿Hay peso? ¡Gracias! ¡Gracias!